Hoy regresamos a la cocina tradicional de fundamento y contradicción porque os traigo unas liquísimas croquetas de bacalao que vamos a hacer con huevo y patatas Si amigos, estamos de nuevo entre fogones porque hoy tengo muchísimas ganas de compartir conmigo estas croquetas de bacalao Vamos a usar la misma receta tradicional que llevan usando los restaurantes alicantinos desde hace muchísimos años Ah, y ni se te ocurra separarte de la pantalla porque a lo largo de la receta te voy a dar unos cuantos trucos y consejos para que te queden de categoría Si al final del vídeo estas croquetas te han abierto el apetito puedes demostrármelo dándome un buen like Si además eres un amante de la cocina tradicional también puedes demostrármelo suscribiéndote a Alcalá Y si encima quieres enterarte el primero cuando publique nuevas recetas, pues ya sabes, dale a la campanita ¡Vamos al lío! Para hacer estas croquetas tienes que buscar unas buenas migas de bacalao salado Lo primero que vas a hacer es desalar las migas de bacalao Para ello búscate un recipiente bien amplio Ponlas debajo del grifo y deja que corra el agua Ten en cuenta que lo que buscamos ahora es quitarle esta primera agua que se va a llevar todo el gordo de la sal El proceso de desalación va a durar unas 4 horas y tienes que cambiarle el agua a las migas una vez más durante estas 4 horas Durante el tiempo de desalación, si las guardas en la nevera, mucho mejor Ahora que ya las tienes desaladas, vamos a secarlas Las pones entre dos papeles de cocina y las secas muy bien Así te quedan Como ves se han hidratado y han hinchado un poquito y ahora tienes que romperlas, romperlas en trozos bastante más pequeñitos Ahora cógete las patatas y las lavas muy pero que muy bien Y atentos porque aquí viene el primer truco Vamos a cocer nuestra patata con la piel y todo Por eso la hemos lavado, por eso la hemos lavado también Las vamos a cocer con la piel porque así las patatas van a conservar todo su sabor En efecto, al cocinar las patatas con la piel aprovechamos al máximo todos sus nutrientes Y además obtenemos un plato mucho más sabroso y saludable Cuando las patatas están a media cocción tienes que agregar las migas de bacalao Cuando las patatas ya están cocidas y blanditas, fuera del agua Y a continuación a recuperar nuestras migas de bacalao Las escurrimos y las secamos bien Deja las patatas que se enfríen durante 10 minutitos y las vas a poder pelar así de bien Ahora pones encima de las patatas los dos huevos, las migas de bacalao Y un picadillo de aceite, ajo y perejil Cuyos ingredientes puedes encontrar también al final del vídeo Y venga, a machacarlo bien machacadito Llegamos a este punto, tenemos que probar la masa de las croquetas de sal Como habéis visto el bacalao es salado Y dependiendo del bacalao, la cantidad de sal, el tiempo que lo hayas tenido en agua Pues dependiendo de todos esos factores podemos necesitar más, menos sal o incluso a lo mejor ninguna Así que la probamos Y ahora vemos que efectivamente le falta sal Le añadimos el puntito de sal que le falta A estas alturas, seguro que te estás preguntando la cantidad de cada uno de los ingredientes No os preocupéis porque os la voy a decir Pero no vais a tener más remedio que quedaros hasta el final de la receta para verlas En pantalla os las pondré todas detalladamente Y atención ahora porque viene otro truquito El pan rallado Pues venga, le añades el pan rallado Y ahora, fuera anillos, fuera pulseras y a amasar Añadirle pan rallado a la masa es un plus Porque además de conferirle la textura que deseamos Nos va a ayudar a conseguir un precioso y apetecible color dorado durante la fritura Deja reposar la masa un par de horitas en la nevera y ya puedes bolearlas Puedes hacerlo en la forma que más te guste Yo aquí te propongo dos, en forma de bola o en forma de la croqueta tradicional de toda la vida Por fin llegamos al mejor momento La fritura Lavar ¡Hasta la�! Júper Calienta el aceite a 180 grados y las fríes hasta que estén así de bonitas y doraditas. Las sacas a una bandeja con papel secante y ya solo te queda disfrutarlas. ¡Mira qué crocretita! Las cosas tradicionales, ricas y hechas con amor, nunca fallan.